En tres días trataremos de hacer cumbre en el Huascarán a 6.700 metros en el del mar. Estas son las imágenes cuando los integrantes de la expedición Alturas Racing hacen la promesa de escalar el Huascarán por la ruta más difícil, gracias a un sponsor automovilístico, sin presagiar que dos o cuatro ya no regresarían. Pero ellos ya sabían que la ruta era muy peligrosa. Es la segunda montaña más alta, en medida de segundo, en medida del centro de la Tierra. Es la montaña más grande de toda la zona, más alta de toda la zona intertropical del planeta. Y es una montaña muy dura, muy difícil porque tiene un nivel de éxito muy complicado por la cuestión de Gima, las avalanchas y las ritas, los heras. Entonces muchas ritas la abriten porque son seis días, siete días nomás para la deza pura montaña. Entonces prefieren hacer otras montañas más sencillas para no ir de oxígeno y salir hacia Perú. Y nosotros en este caso por eso vamos un periodo de 30 días para poder hacer otras montañas, reclimatar y poder llegar a Huascarán. Los nueve integrantes, entre guías peruanos y montañistas mexicanos y españoles, comenzaron a subir al pico más alto del Perú. Pero ocurrió lo inesperado. A los 5.800 metros cayó una enorme avalancha de hielo, conforme lo atestigua el sobreviviente andinista mexicano Rubén Jaén Cataño, confirmando la muerte de sus compañeros. Lo que yo sé ahorita es que el cuerpo de Julio, el guía, y Carlos está localizado en la grieta y en el transcurso de esta madrugada los deben de estar sacando. ¿Han fallecido? Sí. ¿Han fallecido los dos mexicanos? No. Julio, que es el guía peruano, y Carlos, que es mi compañero. José Miguel, mexicano también, y Gilberto, aspirante a guía, están perdidos. Los otros, cuatro más, sobrevivieron a la odisea. Fueron los que llegaron anteayer, a la clínica San Pablo, los porteadores peruanos, Santiago Cochachin y Marino Caldúa, y los españoles, Javier Guayarte Peiro y Marc Bésarrodirto. Ah, celular ni mamá, me han llamado en mi celular. ¿Pico en nota? ¿Pico en nota? Sí, celular. Ese marino, se llama el joven, ese me ha llamado a accidentar, es porfino, y dije, las cosas que no tardes, me ha llamado. Los andinistas españoles ingresaron en ambulancia, acompañado de los guías de alta montaña y del Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional, para luego entrar a la sala de emergencia de la clínica. Bueno, pues íbamos, íbamos dos españoles, los últimos, y un grupo de seis personas delante. Cuando se desprendió, se da. Y entonces se empezaron a caer personas, y personas y hielo, y etcétera. Ahí van, hay cuatro desaparecidos. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo, prácticamente? Chao. Chao. Si tomamos como referencia las declaraciones del sobreviviente mexicano, ya se confirma la muerte de Carlos Belkotowski Rascón y el guía peruano Julio Constantino Suárez. Mientras más tarde se confirmó el hallazgo de otro andinista, hasta ahora no identificado, de los fallecidos, el mexicano Carlos Belkotowski tiene una mayor actividad en el internet, con un Facebook activo, donde incluso ya hay condolencias. También visitó la Plaza de Armas de Huaraz y se tomó una fotografía con la famosa Alpaquita Blanca Flor y visitaron también el restaurante Sonia Morales. Belkotowski también subió hace poco el nevado Tokliarraju. En la televisión mexicana también se le aprecia muy activo en una entrevista. Sí, gracias Mario, gracias Marco. La verdad, ya listos pocos días leímos a esta aventura que inició muy a principios de año. Estamos un poquito nerviosos, la verdad, ya más por toda la logística del empaque, de llevar el equipo, de todo lo que vamos a empacar, de las puertas, de los piores, de todo lo técnico ya, pues por aseos, por ver la montaña que está allá arriba, las dos montañas. Que vamos a ir, bueno, cinco montañas, voy a escalar Rubén, yo una persona, voy a hacer dos, y Ulises, nos van a estar allá. Otro de los registros fotográficos de Belkotowski es este, tomándose sus pies y su propio cuerpo en camino hacia la base Huascarán. Estaba viviendo sus últimas horas la montaña, fue su tumba, como la del peruano Julio Suárez Rey, y hay un muerto más, pero no se sabe quién es. ¿Será el mexicano José Miguel Mendoza o el peruano Gilberto Loli Sánchez? Por el tiempo transcurrido, se teme que ambos habrían corrido la misma suerte. En las próximas horas, se develará la interrogante.